Esta es la majestuosa casa que fuera de Jenny Rivera en la ciudad de Encino, California, la cual tras su trágica muerte y tras sus hijos no poder más con el peso de la hipoteca, decidieron ponerla a la venta y fue comprada por otro famoso que hoy día vive en ella. La gran pregunta, ¿quién le compró la casa a Jenny Rivera cuando falleció? El nuevo propietario es nada más y nada menos que Nick Laché, quien estaba antes en el grupo 98 Degrees y ex esposo de Jessica Simpson. La vieron, se quedaron maravillados y la compraron. Hoy el cantante, su esposa y sus hijitos son los nuevos ocupantes de esta mansión. ¿Cuánto dio Jenny de enganche para poder adquirir esta casa? 700 mil de su bolsa y financió 2 millones 600 mil dólares. La propiedad le costó 3 millones 300 mil. ¿En qué año compró Jenny Rivera esta casa? La compró en el 2008 como mujer soltera, pero ojo, en el 2012 ella hizo un refinanciamiento y tuvo que hacer un documento especial para poder sacar a Esteban Loaiza del título de la propiedad, que en ese entonces ellos estaban casados. ¿En estos documentos se nota la firma de Esteban Loaiza estando de acuerdo que no es dueño de esta propiedad? Sí, lógicamente, para poder retirarte. Se exige que la persona que va a renunciar a esos derechos firme el documento como constancia de que está de acuerdo. Además, en estos documentos que logramos obtener, muestran cómo Jenny hizo urgentemente cambios en el título de la propiedad meses antes de fallecer. En el 2012 ella transfirió el título de su casa, que estaba únicamente a nombre de ella, a un fideicomiso. ¿Qué tan grande es esta casa? Inmensa. 9,700 pies cuadrados de área construida en un lote de casi cuatro acres. Tiene dos niveles, las dobles escaleras. ¿Cuántas recámaras tiene esta casa? Siete recámaras y diez baños. Tiene un precioso bar, sala de estar, sala familiar. Y uno de los lugares favoritos de Jenny era la cocina. La cocina. Grande, hermosa, es una gourmet kitchen. La casa es muy bonita, es de un estilo inglés, construida en 1999. Y antes de que el nuevo dueño Nick Lachey se mudara a la que era la casa de Jenny Rivera, tuvo un acercamiento muy especial con los hijos de la gran señora. Le escribe una carta a los hijos de Jenny. Efectivamente, un gesto muy bonito y muy personal, en el cual Nick les expresa profundamente que él sabía mucho lo que significaba para ellos esta casa.